Te vas a enojar, te vas a enojar, te vas a encabritar, te vas a poner histérico como yo, sí. ¿Cuánto recibes de aguinaldo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cinco mil pesos? ¿Diez mil? ¿Quince mil? ¿Veinte mil? ¿Treinta mil? No, pues si recibes veinte o treinta, pues ya eres hipocludo. ¿Cuántos días te dan de aguinaldo? ¿Quince días? ¿Una quincena? ¿Una semana? ¿Una decena? ¿Un mes? Bueno, pues los diputados de Jalisco, esto ocurre en la burocracia. Hace unos días te hablé acerca de los salarios mínimos que afecta a la inflación, pero de lo que no se habla es lo que nos cuesta la burocracia. El ejemplo de hoy es nada más de los diputados de Jalisco, diputados de Jalisco. Son treinta y ocho diputados inútiles, pero ahí están los treinta y ocho diputados. Cada uno va a recibir ciento ochenta y dos mil pesos de aguinaldo. ¿Qué? ¿Sí? Ciento ochenta y dos mil pesos de aguinaldo. Otra vez. Ciento ochenta y dos mil pesos cada uno. Son treinta y ocho. Súmale, multiplícale para que te dé coraje. Pero ese dinero nosotros lo pagamos. No creas que lo paga una empresa. Nosotros se los pagamos. Si a ti te va bien y eres verdaderamente privilegiado, te tocarán diez, quince, veinte mil pesos exagerándole. Exagerándole. Tú también, bueno, perdón, iba a decir tú también trabajas. Es que ellos no trabajan. Tú, que sí trabajas, que sí te friegas, que sí has cumplido con tus deberes, la empresa en la que cobras, en la que te pagan, pues te da ese aguinaldo. Hay muchas empresas que tienen que pedir prestado para cubrir este requisito de ley, el aguinaldo. A ellos les dan cincuenta días, cincuenta días. Además, el día diecinueve se van tres semanas de vacaciones. Tres semanas de vacaciones. Claro, para gastarse ciento ochenta y dos mil pesos, te alcanza para lo que se te pegue la regalada gana. ¿Ya? ¿Ya te enojaste? ¿Ya es suficiente o quieres que te dé más datos? Bueno, te voy a dar más datos. El noventa por ciento del presupuesto de nuestros queridos e inútiles diputados de Jalisco se va nada más en sueldos, prestaciones y todo lo que quieran y manden. Ahí es parejo, ahí es parejo. Ya sabes que en las discusiones, no, que yo soy de tal partido y tú eres de este y tú y no sé qué, y te acuso y te digo y qué poca y lo que quieras. Entonces, a la mera hora no importa si son conservadores, liberales, de cualquier color, de cualquier tradición, de cualquier cosa, hay sí parejito para cada diputado. ¿Nos podemos ir con los diputados federales, con los magistrados, con el poder ejecutivo, con los gobernadores? Es la misma cantaleta. La misma cantaleta. Ahora sí, encabrítate conmigo. Ciento ochenta y dos mil pesos para cada maldito diputado de Jalisco. Es un insulto que nosotros pagamos. Se te hace bien. No, malditos inútiles. Ciento ochenta y dos mil pesos cada uno. Mientras tú estás arañando un mugre aguinaldo de diez mil pesos, ahí les voy.